En la madrugada del miércoles 13 de octubre, siendo las 4 de la mañana, se produjo un incendio en la calle 48 con 50 del barrio Villarilis 2. Uy, eso fue un incendio impresionante, hijo lindo, eso no tiene uno cómo explicar esos incendios. Dios mío, estábamos acá durmiendo y en el cuarto de mi hija, Señor Dios de los cielos, lo cogió y ella dormida, cuando ella se enteró ya esas llamas estaban prendidas, la calor, el desespero de ella pudo salir, llamarnos a nosotros, poder sacar, gracias a Dios, la moto. No pudimos rescatar absolutamente nada, eso fue un ser impresionante. Le doy gracias a Dios que mis peladitas y mis hijas están bien. La señora Arminda Ortiz Lozada y su familia, quienes habitaban la residencia en arriendo, han perdido todos sus enseres y hoy piden la solidaridad del pueblo de Barranca Bermeja. Pero fue muchísima pérdida, muchísima, muchísima. Ustedes como pueden ver, miren la casa cómo quedó, cómo quedó. Yo les pido de corazón a la gente barranqueña que se pongan la mano de verdad, de verdad en el corazón y nos colaboren, nos colaboren ya con ayuda para la casa o nosotros quedamos de brazos cruzados, prácticamente quedamos con la ropita, con la pijama que teníamos puesta. Para recibir ayuda económica han dispuesto la cuenta NECI 310-224-0879. De verdad la gente colabora de Barranca Bermeja, que yo sé que sí nos van a poder colaborar. Si no pueden, en dinero, yo les pido, señor, que nos puede colaborar con tejas, con cemento, con colchones, con colchones, con una cama, que nosotros no quedamos con nada de eso, con ropa, nosotros no quedamos con nada, nada de eso. Material para aquí, para el cemento, la teja, vuelvo y les digo, esto aquí quedó impresionante, puerta, ventana, esto está inservible acá, Dios mío, yo sé que la gente se va a poner la mano en el corazón. También esta familia recibe material de construcción o donaciones para la cocina, colchonetas o alimentos. Gracias.